Hola, profesores, queridas madres de familia, voy a tener el honor de recitarles un pequeño poema que se titula Madre Campesina, y dice así ¿Queréis comparar el amor de mi madre con una flor? Una flor se marchita y se deshoja, el amor de mi madre no se marchita ni se deshoja ¿Queréis comparar el amor de mi madre con un lucero? Un lucero es algo vago y etéreo, el amor de mi madre es real y verdadero ¿Queréis comparar el amor de mi madre con el oro? El oro despierta la codicia de los hombres, y el amor de mi madre no despierta la codicia de los hombres Y a todo esto, ¿queréis saber quién es mi madre? Mi madre es como todas las madres aquí presentes, con las sienes encalecidas por el trabajo y con las manos encallecidas por la lucha Esa es mi madre, Madre Campesina Muchas gracias